No, claramente no. Efectivamente, como bien indicás, el litio se ha vuelto totalmente necesario para sostener, sobre todo, la producción de la electromovilidad. Porque los autos fósiles, que funcionan en base a petróleo, fundamentalmente, ahora lo harán en base a electricidad, y para eso se requieren baterías de litio, y para esas baterías de litio se requiere litio a gran escala. A causa de eso, el precio de la tonelada de litio aumentó de 7.000 dólares a 70.000. Por lo tanto, en el sitio de las principales reservas de litio, que son el triángulo que componen Argentina, Bolivia y Chile, hay una gran avanzada de las empresas del norte global por hacerse y controlar el recurso. En Chile solamente hay dos empresas, no hay más, en Bolivia hay control estatal, 100% estatal, la Argentina es quien ofrece mayores facilidades para la erradicación de empresas extranjeras. Claro, porque intento conectar su idea con lo que opina el establishment, sostiene que el marco normativo de la Argentina es el más atractivo para la inversión extranjera, y lo dicen porque la norma es funcional para que se la lleven ellos. Exactamente, es eso lo que sucede, de hecho son declaraciones y afirmaciones que produce el propio gobierno de Estados Unidos, que la Argentina indica que la Argentina es el país que más facilidades brinda al asentamiento de corporaciones extranjeras. El asunto que eso redonda finalmente en una economía de enclave, donde extraen todo el litio, se lo llevan sin prácticamente pagar ningún tipo de beneficio y renta, ni para la provincia, ni para el país, ni para las comunidades que habitan esos territorios. ¿Y para los funcionarios no hay nada? Sí, seguramente, sí, seguramente. Esa debe ser la causa central por la cual sucede todo esto. Claro. Las regalías que oficialmente llegan a la provincia son el 3%, descontando los costos, y esto en boca de mina, del mineral no procesado últimamente, sino en boca de mina. Por lo tanto, las regalías que pagan no llegan al 1% del valor del mineral en boca de mina, algo absolutamente, prácticamente nulo. Luego, después pagan a Nación un porcentaje de ganancias, pero tienen una cantidad de sanciones, posibilidades de deducir costos según la ley de inversiones mineras neoliberal, que hace que finalmente lo que paguen sea tremendamente inocuo, muy menor. A lo cual se suma que, dada la particularidad del país, finalmente es posible que las empresas se vendan a sí mismas. Por lo tanto, se venden a un precio absolutamente menor y hasta acá no han sido controladas. En un pequeño momento fueron controladas, pero ya de nuevo no lo son. Por ejemplo, cuando la tonelada de litio salía a 55.000 dólares, acá se vendía como a 5.500, porque la empresa se la vendía a sí misma en su filial central en Estados Unidos, por ejemplo. A lo cual se suma también que si sucede eso, en realidad no se sabe cuánto litio concretamente sale por la frontera, porque todo eso se realiza en función de las declaraciones juradas que realizan la propia empresa. En suma, hay un esquema general en la Argentina que hace que no sea beneficioso en términos económicos para la provincia, ni para la nación, ni para las comunidades, a lo cual se suma también los grandes peligros ambientales que existen de por medio. Porque no olvidemos que la minería de litio, tal cual la técnica de extracción que existe en este momento, podría haber otras. Hay un dato muy impactante que quería compartirlo con usted. Por explotar salares y minas de litio, las empresas pagan por única vez un canon de 1.600 pesos por 500 hectáreas. Y cuando ya tienen la concesión para la explotación, estarían pagando 300 pesos anuales por cada 100 hectáreas. Este dato es así, porque debe haber una locura. Perfecto, lo que vos estás referenciando es el canon minero. Sí, a boca de mina, a boca de mina, claro, correcto. El canon minero, entiendo que lo que estás referenciando es el canon minero, que es lo siguiente. Alguien hace una petición de un sector en el cual podría una pertenencia minera. Dice, yo descubrí que hay litio. Ahora todas las pertenencias están todas tomadas en la provincia. Lo que hizo La Rioja fue dar de baja, declarar que todas las concesiones caducaban. Ahora, en general, todos los salares, todos los espacios, están pedimentados ya. Es decir, tienen una suerte de dueño formal, que va a la Secretaría de Minería y dice, yo descubrí acá que hay litio y quiero pedimentar esta zona, esta cantidad de hectáreas, y pago por eso un canon. ¿Cuál es el canon que paga por eso? Es un canon, efectivamente, ridículo. Es muy menor. Entonces, de repente, la estructura jurídico-política actual permite que alguien, generalmente avivado, o llamémoslo así, algunos que quieren primerear, sean nacionales o extranjeros, lo que hacen es que piden, y tienen casi la propiedad de ese espacio, pagando un canon muy menor, y con eso incluso logran luego financiarse en las bolsas internacionales, porque en esas bolsas internacionales dicen que tienen esa pertenencia, o si no, luego la venden a otro que finalmente la explote. Lo que es totalmente inexplicable es cómo es que se paga un canon tan tan barato, por un lado, y cómo es que se permite tener ese canon sin que, así a lo largo del tiempo, sin ningún tipo de explotación o explotación, etc. ¿Todo eso por qué? Porque en realidad la explicación es que beneficia a esas élites, que tienen esa suerte de recurso en su propiedad, pagando un canon irrisorio. Es eso lo que sucede. Claro, claro, claro. Después estaba leyendo algo sobre el tema de los derechos de exportación, que son mayores que los reintegros. Hasta acá sí, era una situación inexplicable. Hasta acá, efectivamente, los derechos de exportación que se le volvían a otorgar a las empresas eran mayores que lo que pagaban. Claro, correcto. Lo cual finalmente había ya situaciones totalmente inexplicables. A mí a veces me cuesta hablar de esto, porque sucedía que las empresas en algunos años podían llegar hasta tener más beneficios por parte de los estados provinciales, nacionales, de lo que pagaban como tributo. Una cosa que realmente no tiene explicación en ningún lugar del mundo. Y frente a eso, lo que se argulle es un discurso anquilosado, viejo, sobre la seguridad jurídica, sobre los supuestos empleos que traería, la cuestión del litio, sobre los beneficios de una X inversión. Todas cosas totalmente fantasiosas. Claro, no existe el tema del empleo. Usted mencionó el capítulo de empleo. No derrama empleo. No, es totalmente menor el empleo de la minería en comparación con el valor de los recursos. Claro, correcto. Es de los vivientes. Una sola empresa en Chile, tributan el 40% de la ganancia, porque Chile tiene realmente otro marco y se ha modificado. Una sola empresa en Chile, durante el primer semestre del año pasado, tributó 2.198 millones de dólares. ¿No? Sí. 300 empleos. Una explotación en funcionamiento tiene como mucho a lo sumo regularmente 300 empleos. 300 empleos en una economía provincial o nacional es un número que no modifica absolutamente nada. Pero aparte, también es bastante extraño. ¿Cómo podría decirle? A ver, permítame acercar una suerte de metáfora. Es como si en Potosí, que se llevaban toda la plata del Potosí colonial, se argumentase o se pusiese en primer plano que había 300 personas trabajando a la cual se le pagaba una plata. O sea, son cosas que realmente no tienen ningún gollete frente a lo que significa el valor real que está en la tenencia y el recurso. Ahora, creo que se llevan sin ningún tipo de miramientos. Doctor, ¿por qué, estableciendo un cuadro comparativo entre Chile y la Argentina, en el año 2022, en la Argentina se exportaron por valores cercanos a los 443 millones de dólares, mientras que en Chile la cifra llega a 7.000 millones de dólares? ¿Cuál es la diferencia? ¿O dónde está la diferencia? Hay una cuestión que, efectivamente, si uno quiere brindar un pantallazo estrictamente riguroso, lo que sucede es que las explotaciones en Chile son más antiguas, esas dos explotaciones, y que en estos últimos años han aumentado su capacidad de producción. En la Argentina lo que sucede, el cuadro es otro. La empresa que explota hace mucho tiempo es FMC en el Salar de Hombre Muerto, en Orocobre, en Olaros Cauchari, pero lo que sucede es que están ingresando un montón de empresas ahora para empezar a producir y exportar, y la Argentina va a aumentar su total. Claro, acá lo tengo. Pero siempre dentro de este esquema. Acá lo tengo, acá lo tengo el dato que usted señala. La producción de Chile en 2002 llega a 200.000 toneladas, y en la Argentina 20.000. Exacto, todo eso siempre hay que ver, incluso si efectivamente ese dato es así. Uno podría aventurar que pasando las cosas que pasan por la frontera argentina salen 40.000 toneladas, pero aparecen 20.000, eso no lo podemos... No es fácil, fíjese que cuando uno quiere averiguar en la Argentina los montos de la regalía, debería ser absolutamente público y absolutamente cristalino cuánto es que paga una empresa. Bueno, es realmente una imposibilidad tras otra poder saber estrictamente cuánto es que paga una empresa de regalía, de impuestos a la provincia, a la nación, etcétera. Son datos que es imposible de conocer. Por algo será, obviamente, es obvio porque es, ¿no? ¿De qué depende? Junto con esto, quería mencionar también una cosa muy importante también, que tiene que ver con que más allá de esta cuestión económica, hay dos puntos que creo que son muy subrayables, que es que efectivamente el recurso litio está asentado en comunidades originarias que habitan estos territorios ancestralmente, hace milenios. Entonces, es preciso respetar los protocolos de gestión y política y autoafirmación democrática. Acá esto no existe, no existe acá, doctor, esto. Acá en Jujuy no existe eso. Pero eso es parte de una barbarie, ¿no? Claro. Entiendo yo que un Estado real debería componer, integrar, dialogar y hacer... De alguna manera en Bolivia la idea de plurinacionalidad es importante, ¿no? Poder de alguna manera establecer un diálogo franco con quienes son los detentadores evidentes del recurso. Fíjese que... Fíjese que, discúlpeme en esto último, las comunidades elaboraron un protocolo de consulta libre e informada. Fíjese qué atinado que es eso. Porque simplemente lo que están diciendo es, cualquier tipo de proyecto que se quiera hacer sobre los territorios que nosotros habitamos hace milenios, requiere previamente realizarse una consulta previa a la existencia del proyecto, libre, es decir, sin que suceda lo que sucede, que es que están comprando y dividiendo todo el tiempo y cooptando a las comunidades, e informada, es decir, con la información real, no con una información ficticia. Entiendo. Fíjense que es sensata, que es sensato que es ese pedido, ¿no? Usted sabe que... Y eso nunca se llevó adelante. Claro, lo entiendo. Entonces... Sí. No, 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 está bien, está claro. Usted sabe que lo escucho hablar, lo escucho, este... Escucho su relato, y me hace acordar algunos pasajes de la última película Avatar, donde los sábateres dicen, vienen las fuerzas del cielo, vienen por todo, ¿no? Y esto es un poco lo que está pasando con las comunidades originarias. La fuerza del cielo es la política que viene por todo, es decir, no le importa el cuidado del medio ambiente, no le importa que sean o no propietarios de las tierras, o sea, no respetan absolutamente nada. Esto es lo que está pasando. Exacto. Sí, 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 totalmente. De hecho, nosotros generalmente cuando tenemos que metaforizar las imágenes que se nos aparecen en relación a esta cuestión, usamos bastante, porque nos parece que son muy descriptivas, esas imágenes un poco de... Primero vienen las empresas junior, que son como pequeñas naves que aterrizan en la situación ahí, exploratoria, luego una vez que logran generar todo el entramado, viene como una especie de nave nodriza que se instala ahí para hacerse los recursos y finalmente ponen en producción una mega máquina extractiva que exporta y lleva hacia los circuitos del norte la materia prima para que finalmente volvamos a replicar esa historia tradicional y tan trágica en América Latina que supone brindar nuestros recursos, nuestra naturaleza, nuestra materia prima en condiciones ahora más drásticas, porque la condición central ahora es la del cambio ambiental global, por lo tanto la naturaleza cuidada, preservada, renovable, tiene un valor hoy absoluto, pero de manera real, no es lo que llamamos un greenwashing, el lavado verde que todas las empresas ahora dicen que son verdes, pero no lo son, el cuidado real de la naturaleza, y finalmente compramos eventualmente los productos terminados, ¿no? Una historia muy tradicional en América Latina que parecería repetirse con una fuerza muy, 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 muy drástica. Frente a eso lo que sí hay que generar una organización, una respuesta cívica, una respuesta comunitaria para poder torcer un destino que si no es fatídico. Sí, señor, claro que sí. Estamos escuchando a Bruno Fornillo, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Doctor, gracias por estar ahí, ha sido muy atento. No, por favor, gracias por llamarme. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Estamos en las redes sociales. Seguinos en Ciales. Seguinos en Ciales.